Preste mucha atención a estas imágenes, en ellas podemos observar como un sujeto sube a un bus del transporte público de Concepción sin querer pagar el total del pasaje, iniciando así una discusión entre el pasajero y el conductor. Segundos más tarde la discusión empieza a crecer, el pasajero se acerca con una actitud agresiva y una vez que el chofer amenaza con llamar a carabineros, la reacción fue inmediata. Agresión física que se dio unos días atrás en un recorrido de la línea de buses Mi Expreso y que mantiene hasta ahora Marco sin poder trabajar debido a las lesiones que le dejó este incidente. El tipo me empezó a increpar, a increpar y con insultos, con insultos y ya una vez que le dije que no iba a seguir le dije que iba a llamar a carabineros y él no hubo caso, no estaba pero agresivo total. Marco dice sentirse expuesto a la delincuencia a bordo de la máquina que lo ha acompañado por años, lo anterior, porque este altercado no es un hecho aislado. Últimamente la gente no respeta como chofer, no lo respeta porque resulta de que una pequeña palabra, una mala palabra que uno diga, lo atacan verbalmente o palmetazo o combo. Pasajeros cada vez más irritables y agresivos que preocupan a los conductores y autoridades. Hemos solicitado todos los antecedentes del caso a la línea para ponernos a disposición de las entidades encargadas de investigar estos hechos asociados a seguridad pública. Situación que pareciera ser cada vez más recurrente a bordo del transporte público en el Bío Bío, porque cada chofer tiene una historia por contar. Como no pararle a dos personas que estaban, que me dio miedo pararle en la noche, como 10 de la noche, venía con mi recorrido de Penco, del Irquén, y donde no les paré me golpearon el bubo y me quebraron un vidrio. Hechos que dan cuenta de la falta de medidas de seguridad en el transporte del Gran Concepción y que dejan una misión pendiente para las autoridades, según los propios trabajadores. La precariedad en la que se ven los choferes expuestos, hablan y llaman a una necesidad de subir los estándares y comenzar a tener un estándar parecido al que tenemos en el área metropolitana. Inseguridad en el transporte público del Bío Bío que mantiene a los conductores preocupados, más aún cuando recorren las calles del Gran Concepción esperando no sufrir altercados como estos. Gracias. Gracias.